¡Suscríbete al canal! El 43,6% de niños menores de 3 años padecen anemia en el país. Casi el 50%, muy cerca del 50%. Es alarmante eso, doctora. Sí, efectivamente. Y el detalle está en que es la población que está en crecimiento y desarrollo. Es una población que si hoy no la cuidamos, definitivamente en el futuro va a implicar que definitivamente no va a poderse de repente, no va a tener esa capacidad tanto intelectual o capacidad de repente en el trabajo como nosotros queremos. La anemia afecta drásticamente en el desarrollo neuronal. Primero, para que usted pueda definir, ¿qué es la anemia y por qué se produce? La anemia básicamente es la deficiencia de hemoglobina en la sangre. La hemoglobina es, por decirlo así, una sustancia que está compuesta tanto por proteínas como por el hierro. El hierro va a estar en el medio y va a componerse junto con estas proteínas que nosotros consumimos, formar la hemoglobina. Y la hemoglobina se encarga de transportar el oxígeno en todo nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo no tiene oxígeno, no se puede desarrollar. Las funciones básicas, como por ejemplo hablar, respirar, etc., no se van a cumplir de la mejor manera. Y es por eso que es tan importante combatir esta enfermedad. Perfecto. ¿Y hay algún, digamos, grupo de personas, de población, la edad, que son más afectados por este tema? Sí, básicamente menores de 5 años, mujeres en edad fértil. Hablamos también de madres que están gestando, dando de lactar y adulto mayor. Podemos decir que son los grupos que son más fácilmente afectados por esta enfermedad. Más vulnerables, como se dice, más sensibles ante esta situación. Y cómo es que, por ejemplo, un niño, hablemos de los niños primero, comienza a padecer de este tema. ¿Cómo uno lo nota? ¿Cómo se puede dar cuenta uno de que algo está fallando? Por un lado, porque los niños que usualmente tienen bastante energía, van a estar con deficiencia justamente de energía. Ya no van a rendir de alguna manera, de repente, en sus labores en el colegio. Van a tener falta de apetito. Van a estar apáticos. Decaídos. Decaídos. En casos más graves de una anemia ya crónica, cuando hablamos de niños que tienen 9 o 8 hemoglobina, el cabello se torna pajoso, amarillento, un tanto más brusco. Aparecen manchas en la piel y también se ve reflejado, en algunos casos, en bajo peso y en la talla. Un retraso en la talla según la edad. Correcto. Esos son datos importantísimos. Sí, para poder explicar. Entonces, tenemos que estar alertas de inmediato, porque es como el combustible. Lo que hace que el cuerpo tenga actividad y el tema intelectual, los que estudian, trabajan, en fin. Exacto. El tema de los alimentos, doctora. A ver, ¿cuáles son los alimentos, digamos, que nos ayudan a evitar precisamente la anemia o tener más niveles de hierro, que es tan importante? Tenemos básicamente alimentos de origen animal. Son los que nos van a brindar un hierro de alto contenido proteico y además de este mineral. En ese caso tenemos, por ejemplo, las vísceras. Por aquí podemos ver la sangrecita de pollo, que es un alimento económico. Podemos encontrarlo en cualquier mercado cerca de nuestras casas. Y que no todos lo consumen y que a no todos les gusta, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es importantísimo, ¿no? Es importantísimo agregarlo, como te comentaba, en los casos de los menores de 5 años. Comienza el niño a comer a partir de los 6 meses y ya podemos agregarle este alimento. No es necesaria una gran cantidad. Te comentaré que una sola cucharada de este alimento va a tener más hierro que 100 gramos de pollo. Impresionante, ¿eh? Sí, es muy bueno. Atención con eso, la sangrecita, entonces. Podemos emplearlo en la papilla de los niños. Podemos de repente hacer un chaufa con sangrecita. El famoso pan relleno de sangrecita. El pancito con sangrecita, claro. Tan rico, por supuesto. Y también hay algunos postres que ha lanzado el Ministerio de Salud, como por ejemplo, queque de sangrecita, mus de sangrecita. Hay una variedad de alimentos que ahora podemos preparar. Y ni cuenta, el niño no se va a dar cuenta que está presente este alimento. Claro, es como prepararlo también, ¿no? La sazón, por supuesto, es tan importante. La sazón que le agreguemos. Muy bien, ¿qué más? Por otro lado, tenemos también el vaso, que usualmente lo preparamos de repente en una sopa, un concentrado de vaso. Muchas mamis lo suelen hacer, pero también podemos hacerlo de repente en un saltado, ¿no? En realidad ahí viene el ingenio de la mami. O el licuado, ¿no? El licuado de vaso. Yo me acuerdo que me dan eso de chico y yo de verdad que sí sufría, doctora, pero me lo tomaba. Era bien complicado. Claro. Pero es necesario. Es complicado, pero es necesario. Sí, claro. Y también resulta en un tema de hábitos. Si la mami desde pequeño comienza a agregar ese tipo de alimentos cuando el niño, ya sea más grande o un adolescente, básicamente va a poder incluirlo en su alimentación sin ningún problema. Cuestión de costumbre. Cuestión de costumbre. De enseñarles a los niños. Exacto. Por otro lado, tenemos el hígado. El hígado, por ejemplo, muchos lo consumen en el hígado saltado. En vez de lomo saltado, podemos hacerlo de hígado. La papa rellena, en vez de carne, puede ser también de hígado. O el famoso hígado encebollado, que muchos también consumimos. Claro, riquísimo. Es riquísimo y también lo podemos incluir. ¿Cuántas veces a la semana? Menores de 5 años que están con anemia todos los días. Todos los días. Todos los días en menores de 5 años que ya presentan anemia. Ah, los que tienen anemia. Los que ya presentan anemia. ¿Y un niño, digamos, que está bien, que está saludable? Que queremos prevenir mínimo dos veces por semana. Dos veces por semana. Dos veces por semana. Importante. Ahora, incluir también otros alimentos que tengan hierro, como por ejemplo las ministras. En el caso de las ministras, lo más recomendado es, junto con estas ministras, incluir un alimento cítrico, ya que la vitamina C va a hacer que se absorba muchísimo mejor este hierro de este alimento de origen vegetal. Para aquellas personas, por ejemplo, que hoy en día siguen esa tendencia de dieta vegana, vegetariana, y que no consumen estos alimentos que hemos presentado, incluyan ácido cítrico junto con las ministras para que se pueda absorber bien el hierro. Y otros alimentos muy buenos de origen vegetal, el ajonjolí. Es riquísimo también en hierro. Justo sobre ese tema. Acá estaba, bueno, estudiando un poquito, obviamente, antes de... Y estaba leyendo, y algo que usted estaba mencionando, ¿no? Por ejemplo, hablaban del tema de la espinaca, ¿no? Para que usted me diga si es cierto o no. La espinaca y la selga, que por ejemplo, tienen hierro, pero se señala que su nivel de absorción no sería muy alto, ¿no? Entonces, le traslado la pregunta para ver si eso es cierto. Se señala, en algunos casos, que esto podría mejorar, si es que se incluye en la ingesta de estos alimentos o estas verduras, vitamina C, ¿no? Mandarina, naranja, en fin, otros cítricos. Eso para que nos diga a ver si es correcto. Si la espinaca y la selga contienen hierro, pero digamos su nivel de absorción no es tan alto, pero se mejora con lo de vitamina C, ¿es así, es correcto? Sí, es correcto. Lo que pasa es que hay dos tipos diferentes de hierro. Uno que es más absorbible o más sustentable, ¿no? En el cuerpo, en totalidad, que es el de origen animal. Y por otro lado, el de origen vegetal que necesita ayuda. ¿De qué? De vitamina C. Como bien lo dice, si nosotros vamos a consumir, por ejemplo, unos tallarines verdes, ¿no? Ricos en hierro, lo recomendable es acompañarlos de una ensalada fresca, de repente con limón. Ahí ya tenemos una buena mezcla, una buena unión para que se absorba ese hierro. Para que se fije. Para que se fije. ¿Y por qué es el tema de la absorción, de la capacidad de absorción de estos alimentos? Es un tema del metabolismo. Lo que pasa es que nosotros los humanos, de alguna manera, ya tenemos el cuerpo predispuesto para absorber ciertos alimentos más que otros, ¿no? Por lo mismo que nosotros antiguamente consumíamos ya carnes, vísceras, ¿no? Bueno, inicialmente, es por eso de que nosotros absorbemos muchísimo mejor este tipo de hierro, de hemoglobina, ¿no? Ahora, también recalcar mucho con qué vamos a acompañar, con qué bebidas. Ajá. Muchas mamis le dan, por ejemplo, hígado, sangrecita, y lo acompañan de repente de té o infusiones, que lo que va a hacer es eliminar este hierro. Entonces, no sirve de nada lo que le estás dando. Importantísimo, ¿no? Si le estás acompañando de una sustancia que va a eliminar. ¿Y por qué el té y estas infusiones eliminan el tema del hierro? Tienen una sustancia secuestradora de nutrientes. No solamente va a eliminar el hierro, sino también calcio. En realidad, todos los minerales que estén presentes en las comidas se van a ir eliminando, ¿no? Bueno, importantísimo. Es importante recalcar. Entonces, todo lo que yo creo haber ganado, me tomo un té o una infusión y mato todo. Lo eliminamos todo. Y peor aún, te comento, en el caso de las bebidas gaseosas. Las bebidas gaseosas van a hacer esto o lo van a potenciar. Prácticamente, el 100% de lo que hemos consumido de hierro se va a eliminar por completo de la orina. Y además, estas bebidas gaseosas van a extraer el hierro que nosotros tenemos de reserva dentro de nuestro cuerpo y lo va a eliminar. Al final, el pequeño va a quedarse con talla baja, con bajo peso y con un desarrollo intelectual deficiente. Excelente ese dato. Entonces, cuando nos alimentemos con estos productos que son buenos, son nutritivos, no podemos tomar té, infusiones ni gaseosas. ¿Qué debemos tomar? ¿Qué es lo recomendable? Lo más recomendable son bebidas como, por ejemplo, reflejos de fruta. Podemos tomar una limonada, agua de manzana, agua de membrillo. Incluso, un buen jugo de fresa, que también es cítrica, nos iría muy bien y va a fijar, como bien comentabas, mucho mejor el hierro, que es un mineral esencial. Hay otro tema también. En el caso de las mamis que están dando de lactar y las mamis que están gestando, también tienen que incluir estos alimentos. ¿La madre gestante, la mujer gestante puede tener anemia? Claro, puede tener anemia. De porción, las mujeres tenemos mayor predisposición a perder hierro por el tema del periodo menstrual. Cuando estamos gestando, la cantidad de reserva que necesitamos es mucho mayor. Entonces, es recomendable para las gestantes que nos están viendo incluir estos alimentos por lo menos tres veces por semana. Evitar bebidas gaseosas, evitar infusiones, así sean de hierbas o filtrantes, evitarlas por completo. Y también estas bebidas que dicen ser de fruta, pero que no lo son, que vienen embotelladas, tienen el mismo efecto de secuestrar y eliminar las nutrientes. Que tienen muchos químicos, ¿no? Eso sí está clarísimo, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, en el caso de los niños, no vamos a decir la marca, pero es muy conocida, es malísimo, ¿no? Los incluyen en las... Hasta para el tema de las alergias también. Exacto, las alergias, la hiperactividad. Y además que esos los suelen incluir en las loncheras. Mejor incluamos, por ejemplo, un emoliente, agua de linaza, agua de fruta también. De repente no es un jugo que se puede fermentar, pero el agüita de fruta sí lo podemos incluir en las loncheras. Y aseguramos que el hierro se absorbe mucho mejor y se quede por más tiempo en nuestro cuerpo. Y así ayudamos a que nuestro niño se desarrolle. Excelente. Y en el tema, por ejemplo, de las menestras, doctora. ¿También son absorbidas muy rápidamente por nuestro organismo o hay que ayudarlas también? También hay que ayudarlas. Todo el hierro que provenga de origen vegetal necesita esa ayudadita. Y es por eso que se recomienda tu menestra acompañada de una ensaladita con limón o de repente acompañada de un jugo cítrico, una limonada puede ser. O de repente una agüita de algunas... de repente de fruta también. Todo esto va a ayudar a que se absorba mejor ese hierro de origen vegetal. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los que no consumen carne, los vegetarianos, los veganos, en fin? Ellos pueden tener anemia y si la tienen, ¿cómo la combaten? ¿Con qué? Hay diferentes tipos de anemia. Si bien en nuestro país y en nuestra población infantil la anemia ferropénica, ¿no? Por deficiencia de hierro es la que predomina. También existe anemia por deficiencia de ácido fólico y por deficiencia de B12. La deficiencia de B12 es muy común en las personas veganas. Tienen que de todas maneras recibir una suplementación diaria. En el caso de los niños no es recomendable que de alguna manera menor de 5 años que sean veganos. De igual necesitarían algún tipo de suplementación. Y agregar, por ejemplo, alimentos como los germinados, las semillas y los frutos secos. Correcto. Mitos y verdades. El tema de la pobreza de una familia con poca condición económica, digamos. ¿Ese es un factor fundamental o decisivo para que los niños tengan anemia? En realidad no. En realidad no. Hay estadísticas incluso que han mostrado el Ministerio de Salud que afirman que... Alguna población, por ejemplo, en el caso de Miraflores, se muestra que presentan un 33% de anemia. ¿Cómo es que hay anemia si se podría decir que es una población que tiene...? No tiene nada que ver con cuestión de capacidad adquisitiva o dinero para comprar alimentos. Es un tema de elección al momento de hacer las compras. Como te comentaba, la sangrecita, un kilo de sangrecita, dos soles. Correcto. Es económico. Pero la gente no lo come. No lo come. La idea es inculcar el consumo de estos alimentos a hacer una buena mezcla de ellos. Y ahora lo que está haciendo el Ministerio de Salud con el arroz fortificado que te comentaba es una estrategia que ya se ha inculcado en otros países y que nos va a favorecer también a nosotros para poder combatir esta enfermedad. Podríamos decir que entonces es una cuestión de información para tener o darles a nuestros familiares una dieta, digamos, saludable y balanceada. Exacto. Ese es el punto. Ese es el punto. Dieta saludable, balanceada, consumir productos peruanos. Nosotros todos los cereales aninos también tienen hierro. Tenemos el mar, nuestro litoral peruano presenta, por ejemplo, la anchoveta, rica en hierro, el pescado. Todos los pescados, sean blancos o azules, o conocidos como pescados oscuros, tienen hierro. Excelente. Muy bien, doctora. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy interesante todo lo que ha compartido con nosotros. Fue la doctora Claudia Agüero. Y así cerramos más salud. Chau. 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 Chau.